Música Cerca de las 21 horas, en pleno centro de Santiago, alcaldes y concejales del país se reunieron para celebrar la cena anual de la Asociación Chilena de Municipalidades, una instancia en la que el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, fue nombrado presidente de dicha entidad. Llevar la experiencia que uno adquiere en Maipú también a la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades, yo creo que es una tremenda experiencia personal y como alcalde. A partir de esta nueva función, poder unir a esta familia municipal, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, y sobre todo mirar también el país desde las regiones, desde las regiones, de las comunas rurales, yo creo que es muy importante apoyar a esa familia. Tal como señaló el Edil, este desafío viene a proyectar el trabajo comunal a una visión país. El reflejo de este cargo es el reflejo también del crecimiento de Maipú, Maipú se consolida como una gran ciudad dentro de la región metropolitana. El alcalde de la cisterna y expresidente de la asociación tuvo palabras para Vitori, a quien definió como un amigo, leal y fiel representante de los municipios. Enviar un saludo por esta televisión de Maipú, del municipio, a su querido alcalde, a su gran alcalde que tiene, Cristian Vitori, un gran amigo, un hombre leal, un hombre municipalista, que no me cabe la menor duda que los dos años que va a tener la presidencia, lo va a hacer con unidad municipalista. En la ceremonia, autoridades nacionales entregaron su apoyo al mundo municipal, tanto así que el ahora intendente de la región metropolitana y exalcalde de Peñalolén, Claudio Rego, comprometió sus esfuerzos y el del nuevo gobierno en hacer de la ciudad una más justa y unida, una, como llamamos en Maipú, ciudad feliz. Para mí es una alegría trabajar con los alcaldes de nuestra región, bueno, tratando de construir una visión de la ciudad que queremos. Muy contento de estar en esta ceremonia, de una directiva que sale, de otra directiva que entre, pero al final es la misma familia municipal que se prolonga en el tiempo y que hace cosas buenas para todos los chilenos. Yo creo que lo más importante en las gestiones, no solo hacer cosas, sino que también aprender cómo hacen otros. Y esa es la riqueza de la Asociación Chilena de Municipalidad. Es un encuentro entre hombres y mujeres de distintos colores, de distintas comunes y distintas regiones. Eso se junta y evidentemente que el resultado de eso es el trabajo de la Asociación Chilena de Municipalidad. ¡Gracias!